Buenos días amigos, hoy vamos a grabar un video jugando mini world Vamos a salir de esto y vamos a comenzar jugando mini world Si todos se preguntan, este es el mejor juego para mi Considero jugarlo Para que vean quien somos, que soy Un hombre medieval, es hora de picar madera Vamos a comenzar con este canal, el hermoso canal, espero que lo desapose Ahora vamos a empezar a talar árboles Para que vean quien somos, este es el mejor juego para su respiro Acabo de hacer un comentario Todo, todo pueden pedir un comentario, no lo sé Si ustedes quieren pueden pedir un comentario ¿Qué es el video? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a poner a mesa crafteo. Gracias. Vamos a poner a mesa crafteo. Vamos a poner a mesa crafteo. Vamos a poner a mesa. Vamos a poner a mesa crafteo. Gracias.